Este, bueno, en primer lugar empezamos a trabajar en la recolección de la macadamia y cortar café, y luego tomamos este cargo de los pollos, los compramos así de un día hasta 45 días, les damos salida. Y hemos trabajado más o menos, que hemos tenido pérdidas y hemos salido con ganancias. Es decir, hay una parvada que perdemos y una parvada que se nos mueren. Entonces, pero ahí vamos luchando, ¿verdad? De que hay parvadas donde les sacamos ganancias y parvadas donde no nos las sacamos porque a veces se nos mueren, que les pega al tzop. Entonces, pero sí, hemos tenido algunas ganancias, no grandes que se digan, pero sí lo hemos tenido. Y empezamos a trabajar, empezamos con 23 señoras. Y luego, este, donde tuvimos una pérdida que se nos murió 50. Ellos ya no quisieron seguir, se desanimaron y no se alejaron de nosotras. Nosotros nos quedamos y seguimos ya solo con 11 personas. La seguimos y, en fin, y a Dios gracias que Café de Conciencias nos capacitó y otro, ¿cómo le llaman esto? Que nos capacitó. En una institución de Capaz, de Gesaldenango, también nos capacitaron para poder seguir trabajando. Y a Dios gracias que ya con eso que nos apoyaron, ya seguimos adelante. Y ahora ya tenemos experiencia, ya trabajamos mejor. Ajá. Y entonces ahorita, tenemos aquí ahorita 100 pollos. 100 pollos tenemos. Y están bien, estamos viendo que ahorita ya pesan 3 libras. Ajá. Ahorita están muy bonitos y seguir trabajando. Yo les animo a las señoras, pues, que no, que no se salgan para que sigamos trabajando en esto. Porque tal vez no nos deja grandes ganancias, pero yo quisiera, ¿verdad?, que algún día lo tengamos. Trabajar unidos es mucho, como le dijera yo, se siente uno animada. Porque todos dicen, bueno, vamos a trabajar, trabajemos. Se siente uno incapaz, ¿verdad? Porque se siente uno tranquilo, porque estamos trabajando todos juntos. Pero a veces, algunas dicen, ay, ya no voy a seguir, que no por esto y por lo otro. Pero no, nos sentimos contentos, gracias a Dios que nos sentimos contentas de que estamos trabajando ahorita solo con 11 señoras. Pero lo estamos trabajando, nos estamos trabajando, nos sentimos unidos y bien. Y hay tanto como en cuidar de pollos y recolectamos macadamia, corte de café. Ahí estamos animadas en todos los trabajos. En primer lugar, se les da una ganancia a las que trabajamos. Y con el capital, no perder el capital para comprar los pollos. Entonces, primero sacamos el capital para poder comprar los pollos. Y ya si nos quedó una ganancia, eso le repartimos a las compañeras. Pero tenemos que sacar tres parvadas para tener las ganancias. Ahorita de momento, el lunes dimos las ganancias. Y algunas ya recibieron y algunas no hemos recibido. Algunas que no han recibido. Pero, este, yo no sé qué hacen ellos. Pero de mi parte, yo compro algo que a mí me quede de recuerdo. Si no compro pollitos. Ahorita pienso comprar un par de chompipes con esa ganancia que me dieron. Porque no puedo perder ese dinero. Yo digo, si malgasto el dinero, me quedo sin nada. Entonces, tengo que comprar algo que mi dinero no esté perdido. Simplemente eso. Ahora, las demás compañeras, pues... ¿Y hay mucho trabajo para la mujer en la comunidad? Sí. Porque en primer lugar, como les decía, pepenamos, recolectamos la macadamia cuando muy venimos. Ahorita que ya tenemos una parte de terreno. Ya solo estamos en el terreno, recolectando macadamia, cortando café. Pero sí, eso es nuestro trabajo.